Muy bien, muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú, Intendenta? ¡Ja, ja, ja! ¡Contenta, feliz de verte! La capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd, los mejores edificios, la mejor educación, y para vivir en cuotas, la mejor financiación. Si te tienen que operar, morís en la capital, cuando quieras estudiar, morís en la capital, cuando quieras progresar, morís en la capital. Pablo Estramín, grande, Pablo. ¡Hablito! Es cierto eso, que cada vez que tenés que... es todo centralismo el Uruguay, todo Montevideo. Yo era de Tranqueras y cuando me vine a estudiar Ingeniería a Montevideo, no tuve otra, Cholo, porque allá no había... También estudié Ingeniería. Es que yo soy casi ingeniero y me faltan dos exámenes a mí. ¡Ay, excelente! ¿Viste que a todo el mundo cuando hace algo le faltan dos exámenes? Fueron dos minutos y dice, no, me faltan dos exámenes. Tuve un club, banda de cumbia, fue actor porno, jugó al fútbol, es como una cosa que... ¡Qué vida, qué vida intensa! Soy muy políglota. ¡Qué vida intensa! ¡Qué tremendo! Yo pensé que era por idiota. Digo, por eso mismo. Yo en mis 36 años de vida... ¿36? Tengo vividos como 60, por todo lo que hice, ¿no? ¿Está bien? Montevideo, ¿puedo pedir un saludo de cumpleaños? Sí, por supuesto. Al gran Víctor Petri Sánchez, que hoy cumple 75 años. ¡Feliz cumple! Que nos ve todos los días. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ven ahí! Lo mira para ver si ve al hijo. Y el hijo salió en este programa. Es el padre... Ya lo tuvimos sentado al hijo. No me acuerdo si acá o allá, pero lo tuvimos sentado. Y su voz también. Sí, sí. Lo escucha. ¿Dos por tres? Sí, obvio. Es el padre del que me pasa los chistes. Bueno, felicitaciones a todos los hinchas de Peñarol. Facu principalmente. ¿Qué pasó? Viene un nuevo jugador. ¡Cisco! ¡Cisco! ¡Cisco Jiménez! Ahora sí, salvado, ¿eh, Facu? ¿Con Cisco? Este vas a... A la Libertadores llegas con Cisco. El hermano de Susana, dice el Cholo. El hermano de Susana Jiménez. ¿Quién es Cisco Jiménez? Jugaba en España, no sé dónde jugaba. ¿Vos? En el Depor. ¿En el Depor? Sí. ¿Y eso qué hizo? Hizo como 136 goles. Bueno, para Mujica en Argentina, tuvo una nota en una radio argentina. Para Mujica en Argentina hay que votar a Mandrake. ¡Opa! El ex presidente José Mujica fue entrevistado por una radio porteña y habló de la política del país. La Argentina tendría que elegir no a Fernández, sino a Mandrake. Se precisa un mago, no un político. Y se les encajó. Y si pueden, traigan un mago que les haga aparecer cosas. Porque para hacer desaparecer cosas, los gobiernos argentinos ya se han dado maña. Son especialistas ya. Ah, que vaya Judy, claro. Ahí va. Bueno, Astori dijo que en Uruguay, el Uruguay está con amortiguadores para enfrentar la situación económica de Argentina. Amortiguadores. Sí, Uruguay está con amortiguadores muy importantes para que los desequilibrios de la Argentina no se transmitan en nuestro país. Bueno. No es por ser pájaro de mar agüero, pero Danilo, yo sé que hay amortiguadores, pero ponele un airbag, por la duda, a una carrocería, una carrocería reforzada. Sí, sí. Ojo, algo limón al plato. Poné cinturón de tres puntas, yo que sé, no sé algo. Padre mío. Bueno, estamos en Uruguay, un país seguro, un país solvente. Somos casi primer mundo, casi. Nos faltan 200 años. Uruguay exportará, esta sí, que es una gran noticia. Qué bueno, Monti. Se firmó un tratado con China, que es importantísimo, y Uruguay va a exportar 4.000 toneladas de leche en polvo a China. A vos. Uruguay nomás. Si pasan el escáner, si pasan el escáner. Imaginate. ¿Por qué? Salieron 5.000 kilos. Ah. 5.000 kilos de cocaína salieron entre la soja. Imaginate lo que va a salir ahora, el triunpolvo blanco que va para allá. No se da buena. Si en las hojas se fueron 5.000. Bueno, no, es un chiste. Porque además no tiene nada que ver una cosa con otra. Nada que ver. Una es rica y te da energía, y después está la leche. Es chiste, es fuente, es fuente, es fuente. Es un chiste. Yo jamás, nunca probé eso. Pero dicen que es rica. No. No, con cocoa, con cocoa dio la leche. Claro, la, 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 la. Ah, la leche de polvo. Con cocoa, ¿eh? Bueno. Ah, se asustaron, ¿eh? Son todos amagues, son todos amagues. Se habré jugado al fútbol. ¿Vos te cuento? Gobierno de Maduro condena protestas pro-democráticas de Hong Kong. El gobierno de Maduro comparó las marchas de Hong Kong con manifestaciones opositoras en Venezuela y calificó los hechos de violencia. Es decir, que está en contra de las manifestaciones pro-democracia. Es decir, no solo él tiene la dictadura de él, sino que apoya toda dictadura que anda a la vuelta. No tiene acas, qué raro. Qué raro, ¿no? Se ve que a China le da algún apoyo también, ¿no? Y se ve. Este, bueno, total apoyo de Venezuela a China. El pueblo bolivariano apoya a China. Y los que salen a manifestar, los pueblos que salen a manifestar. Almagro, Monte, ahora. Son reaccionarios, amigos del imperio y amigos de Almagro. Con perdón de la magra, de la mugre. Ahora los chinos están tranquilos, tranquilazos. ¿Quién? Que Almagro los apoya, están tranquilazos. ¿Sabés cómo están? Los chinos están durmiendo. Los chinos dicen, tranquilos, tenemos a Maduro ahí. Y tenemos leche en polvo, dicen, ya está. Qué disparate. Estamos completos. Horroroso hallazgo de serpiente cascabel mutante en Nueva Jersey, Estados Unidos. ¿Cómo? Ah. Una cascabel mutante. ¿Y cómo va a ser? El ejemplar tiene dos cabezas, dos lenguas y dos paredes de ojos. ¡Ay, qué susto! Por lo menos no es mi suegra, porque mi suegra dos paredes de ojos no tiene. ¡Oh, qué juicio! El resto, todo igual, todo igual. Un abrazo, suegra. Pobre su suegra. Te quiero. Nos mira siempre mi suegra. Por eso yo siempre le mando cosas, saludos y... Claro. Es la madre de Marta, imaginate. ¿Se lleva bien con la suegra? Con la suegra, sí, sí. La madre de Marta, sí, sí. Encantadora, encantadora. ¿Y con la posta? ¿Eh? Qué bandido que tú. Es de bandido, total. La mascota más longeva del mundo. ¿Cuál? Cumple 121 años. A ver, pará, pará, pará. Tiene fruta. A ver, si la adivinamos. ¿Eh? No, no es mi suegra, no es mi suegra. La mascota más longeva. Una cosa es una broma, pero otra cosa... ¿Cuál será la más longeva? En Gran Bretaña, Estados Unidos. En Massachusetts. No, no. Una tortuga llamada Tommy... Es Polonia. ...se convirtió en la mascota viviente más longeva del mundo después de celebrar su cumpleaños número 121. Ha pasado por la familia todos estos años y todos lo amamos mucho, dijo la propietaria. Sobrevivió 21 presidentes estadounidenses. ¡Pajarita! Seis reyes de Inglaterra, dos guerras mundiales, la tortuga. ¡Qué tremenda! ¡Qué brutal! Y los veterinarios son tan optimistas sobre las condiciones biológicas del animal que aseguran que va a sobrevivir a Mirta Legrán, incluso. Me lo cantó cuatro horas antes. ¡Qué tremenda! Pero está bien, para mí, para mí, por la voz que yo no lo dijera. Señores y señores, me retiro. Los quiero mucho, quiero decirles que estoy con ustedes. Ey, 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 le voy a decir algo. Sí, dígame. Si hoy a la noche anda por mi barrio, ojo, eh. Hoy ando por su barrio. Ah, perfecto. Hoy voy a estar en Don Bigote. En Don Bigote, ¿se acuerdan? Sí, señor. Con todos mis personajes. Era Puglia ese, ¿quién era? Sí, tremendo. Bueno, atención, porque los teros viajan...